hola hola amigos como están bienvenidos una vez más a la huertilla de benja en el vídeo de hoy queremos mostrarles cómo sembrar zanahorias vamos a mostrar cómo preparamos nosotros la tierra y también cómo darse cuenta cuando ya están las zanahorias así que quédense hasta el final para no perderse nada queremos agradecer antes de comenzar a todos los que se han suscrito y también a todos los que nos apoyan dejándonos un me gusta y dejando algún comentario ya falta muy poquito para llegar a nuestra primer meta así que estamos muy agradecidos este es el bancal donde vamos a hacer la siembra de zanahorias es muy importante que antes de comenzar siempre agreguemos un buen sustrato si ustedes es la primera vez que van a sembrar y están preparando el bancal por primera vez mucho mejor ya que la tierra va a estar bien suelta y no van a las zanahorias no van a tener impedimentos para crecer libremente este bancal ya lo hemos estado usando hace tiempo así que vamos a primero a remover un poco la tierra y también vamos a agregarle un buen sustrato vamos a renovarlo ya que está desgastado por los anteriores cultivos una vez que dejamos bien suelta la tierra lo que nosotros hacemos para dejarla mucho mejor bien suelta y esponjosa es agregarle un poco de arena para que las zanahorias puedan crecer libremente y que no tengan nada que impida que se desarrollen se recomienda que se le agregue arena de río pero nosotros siempre usamos esta arena que compramos en los corralones y la verdad que nunca tuvimos ningún problema siempre nos fue muy bien con todos los cultivos esto ayuda bastante a que la tierra quede bien suelta las zanahorias son uno de los cultivos que no pueden faltar en nuestro huerto ya que contienen beta carotenos una sustancia que ayudan a reparar las células dañadas por el paso del tiempo o incluso también por los malos hábitos hay una creencia popular que dice que si comemos muchas zanahorias vamos a tener una muy buena vista acá en la huerta de veja te vamos a contar la verdad sobre esto esta sustancia llamada beta caroteno no repercute directamente en la vista pero si ayuda a fortalecer la retina y a prevenir las cataratas por eso es muy bueno que la consumamos aún así esto no quiere decir que otorguen mejor vista a quienes la consuman con frecuencia esta creencia popular viene desde la segunda guerra mundial las fuerzas británicas usaban unos radares muy buenos de última tecnología para detectar los movimientos de los alemanes y así derribar sus aviones entonces cuando a ellos se les preguntó cómo hacían para anticiparse a estos movimientos con tal de ocultar este radar ellos dijeron que sus soldados tenían una muy buena vista por consumir tanta zanahoria y desde ahí esa creencia se ha extendido hasta hoy muchos siguen creyendo que esto es así aunque como dijimos si es muy buena en la zanahoria para ayudar a la retina también contiene vitamina a lo que ayuda también a crecer el pelo y las uñas este es un dato que nos pareció muy importante y lo queríamos compartir con ustedes como vieron ya le agregamos compost a nuestro bancal también hemos mojado la tierra para que las semillas no se hundan y no se muevan mucho ahora vamos a agregarle las semillas estas las podemos dejar 24 horas en remojo para que puedan germinar mucho más rápido una vez que esparcimos bien también podemos tomarnos el trabajo de hacer agujeritos y colocar una o dos semillas para que no crezcan están juntas eso ya es la elección de cada uno cuando hacemos siembra directa podemos elegir varios métodos de siembra una vez que esparcimos bien las semillas podemos cubrirlas con una fina capa de tierra recuerden que las semillas de zanahoria son muy chicas entonces debemos cubrirla con muy poca tierra si no van a tardar mucho más tiempo en germinar luego la volvemos a regar para mantener húmeda la tierra siempre en todo momento debemos mantener la tierra húmeda siempre debemos controlar que la tierra no se reseque ya que si pasa esto las semillas que brotaron morirán o luego tendremos problemas a la hora de cosecharla ahí tenemos nuestras zanahorias ya crecidas ahora necesitamos justo para la cocina así que vamos a ir a cosechar algunas están chicas pero como necesitamos esto es lo bueno de la huerta no tenemos que esperar hasta que crezcan lo suficiente porque si necesitamos en casa podemos ir a nuestra huerta y cosecharla y ya mismo ahí fresquita la comemos en nuestras comidas así que ahora le vamos a pedir a avenja que nos ayude a cosechar una o dos vamos a ver de qué tamaño salen según el tamaño vamos a cosechar una o dos y el resto lo vamos a dejar para que sigan creciendo y cuando necesitemos venimos y simplemente las cosechamos yo les había dicho en un vídeo anterior que tenía este romero me lo habían atacado las hormigas pero mire está rebrotando de nuevo así que esto es lo bueno de la huerta cuando la tierra está bien nutrida vuelven a rebrotar las plantas aquí hay algo que les voy a mostrar un dato que a veces no sabemos como la zanahoria no se ve no podemos saber si ya estaba o no a veces simplemente corriendo con el dedo podemos ver si está la zanahoria pero hay veces que la zanahoria no se forma y a veces pasa esto cuando ven que la planta tiene muchas ramas así y gruesas es porque la zanahoria no se le va a formar miren la vamos a sacar y van a ver que tiene una gran raíz pero no se forma esto si quieren lo pueden dejar para semillas pero no se le va a formar la zanahoria algo pasó o nos equivocamos en el riego por lo general es porque hizo calor y bueno la planta ya detecta que hace calor y quiere formar semillas tiene una raíz inmensa pero que nos cuesta incluso sacarla ya se la vamos a sacar y se la vamos a llevar a las gallinas miren la raíz que tiene pero esto no se iba a formar zanahoria esto igualmente las hojas las podemos usar para comer también tienen un olorcito y un sabor a zanahoria muy lindo pero bueno nosotros a estas se las vamos a dar las gallinas por lo general cuando las zanahorias ya están pasa esto que sobresalen de la tierra entonces es muy sencillo darse cuenta cuando ya están en cambio como pudieron ver en el anterior caso no sobresalía ninguna zanahoria y las ramas crecian demasiado así están nuestras zanahorias vamos ahora a cosechar algunas más después de unos días esperamos pueden ver que han crecido bastante está haciendo mucho calor en estos días así que esto hace que crezcan mucho esto también hace que se vayan a semillas más rápido vamos a cosechar algunas tenemos algunas vistas por ejemplo esta es muy simple saber cuándo están porque ya empiezan a asomar como pueden ver acá está bastante grande hay que ver después abajo que es lo que no encontramos esta es un poquito más finita pero bueno a veces la zanahoria eso es bueno que nos dan sorpresas acá también tenemos otra que ya está pidiendo que la cosechemos así que ahora vamos a sacar algunas y vamos a dejar a las demás para que sigan creciendo ahí pueden ver que todavía algunas le faltan quizás están largas pero le faltan desarrollarse todavía que se hinchen un poco así que vamos a sacar las que veamos que ya están y bueno como decimos esto es una sorpresa no sabemos a veces que es lo que no vamos a encontrar abajo así que vamos a probar y ver como nos va igualmente hay algunas que podemos detectar que no se va a formar la zanahoria como le habíamos mostrado es muy fácil darse cuenta simplemente con ver esos datos que le hemos mencionado hace un ratito por ahora no puedo ver ninguna por acá que esté así como ahí pero si se va a ver alguna les voy a mostrar miren acá hay una que se ve ahí que se empieza a crecer esto quiere decir que que muy probablemente no se no se forme la zanahoria abajo así que ahora vamos a cosechar esta que vimos acá ahí va a venir venja vamos a sacar esta venja vamos a sacar esta 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 sácala esta grande si grande si eh grande si grande sácala ayúdame vamos dale vamos ah p we una mini zanahoria una mini zanahoria eh esta a ver a би bera a ver una zanahoria que grande bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si es así nos pueden dejar un me gusta que nosotros nos ayuda un montón también si no lo han hecho pueden suscribirse que es totalmente gratis no olviden dejar su me gusta y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y